Durante la presentación del Plan Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2018-2024 en Morelia, Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los temas de salud y seguridad son los retos que ocupan a su gobierno. Por ello, se fortalecerá el Sistema Nacional de Salud Pública con apoyo del IMSS. López Obrador indicó que así como se apoyará en el Ejército para garantizar la paz y tranquilidad en el país, en seguridad y salud, se apoyará en el Seguro Social para garantizar este derecho a los mexicanos. Tenemos que garantizar el derecho a la salud. Y no solo como lo ha descrito muy bien Germán, no solo pensando en los derechohabientes, sino pensando en todo el pueblo. Hacer valer que se cumpla lo que está en el artículo 4º de la Constitución, que es letra muerta, el derecho a la salud de todos los mexicanos. Ese es el objetivo, el propósito. El presidente anunció que se utilizarán las unidades médicas rurales y centros de salud, además de que, si es necesario, se abrirán licitaciones a empresas internacionales para la compra de medicamentos. Tenemos que garantizar el derecho a la salud, a todos los medicamentos. Todo esto lo tenemos que hacer poco a poco. Por eso hablo de dos años. Vamos en seis meses a darle atención especial con el nuevo sistema de salud a ocho estados. Y cada seis meses se incorporan ocho más. Para que en dos años tengamos tengamos ya un buen sistema de salud. Notimix.